Aquí os muestro una azalea, que es una azalea Kirin, muy bonita, está empezando a dar flores ahora y con un nebari impresionante, podéis verlo, un nebari, súper bonito. Bueno, continuando, os muestro un alcohonoque que lleva muchísimo tiempo conmigo, desde el año 90 y, posiblemente 95 o algo así. Después este olmo, olmo chino, una hojita increíble, diminuta, con una maceta, chintou, maceta antigua, que compré en un mundial que estuve. Y aquí un mirto italiano, un mirto procedente de Italia, de la Sicilia, que lleva muchos años conmigo en formación. Y, como podéis comprobar, un nebari auténticamente precioso. Y una maceta también, con un verde exquisito, que es un conjunto muy, muy armonioso. Después tenemos aquí un junípero. Este junípero me enamoré de él, nada más que verlo. Procede de un jardín importante y, bueno, lo he limpiado, le he dado un alambradito y le falta un poco de color por el frío del invierno. Pero le pondré algunos aminoácidos y, enseguida, con el calor, se pondrá superverde esmeralda. Después tengo aquí un ciclo de los pantanos, también en formación. Un aceduche. Y ahí tenemos una sabina, también, de un tamaño de 60-70 centímetros. Podéis ver, una madera, los llines. Y de ahí te pasamos a un olivo. Este fue un olivo de mis primeros árboles. Y, bueno... Después, un juniperito chinensis. Este tiene un gran recuerdo. Y un arce burgheriano, de tamaño pequeñito, chojín. Con una maceta fucuda, una maceta súper guapa. Como podéis ver, le hace falta ya mismo un pinzadito, pero es una pasada de bonita. Después, algún olivito, una bogambilla, la perla verde, que se llama. Que, después del desfoliado, pues, está empezando, pues, a florecer. Ya va a empezar. Se llena de flores y un tronco precioso. Tiene más de 110 años. Y una maceta, también, antigua. Una maceta, también, chintou. Igual que en la maceta de la zelcova. Y aquí tenemos algunas plantas de acento. Que, estas, las monté en una clase que di con mis alumnos. Después, aquí, unas zelcovitas empezando a brotar con unas cortezas increíbles. Este fue uno de mis primeros arbolitos. Ha engordado muchísimo y ha ramificado bien. Después, os puedo mostrar aquí un olivo. Un acebuche vulcano. Perdón, vamos a quitar esto. Que es un medidor de agua. Este se llama vulcano. Esta es la parte trasera. Podéis ver que es de gran dimensione. Aquí. Una madera increíble. Y, bueno, espero que en el próximo Venalolea, ya lo tenga listo. Y, solamente me queda formar un poquito lápices. Porque la anterior, aquí, tuvimos un problema. Y, se secaron algunas ramitas y ya lo corté entero. Y, voy a formarlo un poquito más bajo. Una remodelación. Mirad que maderas. Mirad, que belleza. Y, bueno, esta es una sabina que trabajamos, se trabajaba en el Congreso de la Luz de Gonsai. No sé si os acordáis. Ahí, en Sevilla. Y, bueno, esa está, me tiene enamorado. Verás que maderas tiene ahí. Que duples tan bonitos. Os muestro aquí un junipero, un junipero chimensi, que se llama granizo. Porque llegó un día que cayó, justo en la noche, una granizada tremenda. Un arbolito de 30 centímetros, más o menos. Bueno, y aquí os muestro mi pino, mi pino silvestre. Como podéis ver, un pino de 90 centímetros. Aproximadamente. Que lleva conmigo desde el año 2005. Una formación. Bueno, y aquí tenemos. Pues, seguramente todos lo conocéis. La cobra. Que está brotando muy bien. Muy espectacular. Con su craquelado. Y, la maceta antigua. Coguatari. Con casi 400 años. De antigüedad. Una maceta única. Después, un eleagnum pequeñito. Del jardín de Kobayashi. Y aquí tenemos. El fruto. De esta planta. Impresionante. Un color azul. El primer año que me lo ha dado. Un color azul. Y seguimos aquí con. Una sabina granatense. Mi sabina. Maiko. La bailarina. Podéis verla. Con. Gin. Espectaculares. Procedente de Granada. Son muy fuertes. Estas sabinas. Y maceta de María José González. Hecha especialmente para él. Con. Esa rotura. Intentando delimitar. Como si hubiese empujado la madera. Y hubiese roto el terreno. Un conjunto. Espectacular. Acá. Bueno. Y aquí tenemos. Al abuelo. Un acebuche. Con madera natural. Impresionante. Maceta. De un artista italiano. Muy valorada. Pero. Tengo una maceta para él. Que cualquier día de estos. Lo cambio. Una maceta. Antigua. China. De celadón. Que la tengáis guardada. Para ponérsela. Bueno. Y aquí tenemos. A Ronin. Un acebuche. Mallorquín. Cortesa. Increíble. Ronin. Significa. El samurái. Sin amor. Un árbol de tamaño medio. Bueno. Y este. Acebuche. Yo le llamo. A este. Acebuche. Ve. Se trabajó. Por primera vez. En Benalolea. Veis. Tiene sus flores. Está empezando. Y solamente. Tiene dos años de trabajo. Espero. De aquí. A cuatro. Cinco añitos. Tenga. Una formación. Importantísima. Bueno. Un olmo chino. Que a mí me encantan los olmos. Lleva conmigo. También. Desde el año 95. Como el Alconoque. Veis. Un olmo. La piel de agarrada. Maceta. También. Antigua. China. Y bueno. Aquí tenemos. Un tejo. Un tejo en formación. Se le hizo su trabajo de madera. El verde va bastante avanzado. Bueno. Bueno. Hay que terminar. De trabajar. Esa madera. Y darle. Más vejez. Y todo eso. Después. Aquí tenemos. Este arce. Un arce. burgueriano. Empezando a brotar. Por todos lados. Una base. Impresionante. Mira que base. Tan bonita. Una base. Tan bonita. Y también. La maceta. China. Antigua. Sin tou. De color turquesa. Me encanta. Me encanta. Me encanta. El color que tiene. Vale. Y ahora. Os voy a mostrar. Aquí. Un horno. Un horno. Antiguo. Un horno. Muy viejo. De mi amigo. De Córdoba. Empezando a brotar. Por todos lados. Y. Un junipero. Chinense. Que se llama. El búfalo. Veis. Que verde. Esmeralda. Viene. Ya. Está empezando. A brotar. Super formado. Y. Es un árbol. Que a mí. Me encanta. Los de los policiales. Los de los policiales. Erescop Pasarios. Los decores. Los de los policiales. Es la manera de entender. Los.